Hoy voy a tomar un aguardiente, pa' quitar tu maldito mal sabor Te pasas comentándole a la gente, que fui yo quien te traicionó Pero bájale que a ti nadie te cree será mal Yo te puse al agriento y no te dio la gana Pero créeme que no es tan fácil tanta pendejada Sigues diciendo que fallé, que por otra yo te cambié Mentirosa, mentirosa Eres una falsa, se te ve, de ti ya no quiero saber Mentirosa, mentirosa Tú eres un periódico de ayer, que no lo volveré a leer Oye mami, ¿por qué no dices lo bien que la pasamos? Cuando me pedías que no sacara mi mano, te ponía arriba y yo abajo Dándole castigo, nos estrujamos Son cosas de la vida, tú dices que así no fue Yo no sé si fue el humo que te hizo enloquecer Bandida, si quieres tienes que hacer la pila, salte de la silla Mentirosa, mentirosa Tú eres una falsa, se te ve, de ti ya no quiero saber Mentirosa, mentirosa Tú eres un periódico de ayer, que no lo volveré a leer Yeah, 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 yeah Elio, el mago de once Suelo, se va de la que Yo estoy contando Mago Anile Yo, yo, yo Yo, yo This is real for me, baby Mentirosa Me emborracharé y arrancarme tu querer Mentirosa Contigo ya no quiero nada, borré el ayer Mentirosa Una piedra en el camino, que ya yo la saqué Mentirosa Mami, salte de la vía, que ya se te fue el tren Mentirosa Mentirosa Eres una falsa, se te ve, de ti ya no quiero saber Mentirosa 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 Tú eres un periódico de ayer, que no lo volveré a leer Dímelo Joshua Dímelo Joshua Ajá 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 Oye, yo no ando solo Oye, aquí le traigo la nueva generación de la salsa Lo que pongo rico This is a real family Josh Joshua One women One Bye Gracias.